¿Cómo pinté este 2024? ¿O cómo arrancó? Mirá, arrancó con ganas, pero con incertidumbre sobre cuál va a ser, cómo se van a ir solucionando los problemas anteriores, básicamente, ¿no? Porque nosotros venimos con muchos problemas del año pasado, fue realmente muy complicado poder trabajar con aumentos de costos, nosotros, imagínate que nuestras máquinas son 90% o 99% en algunos casos artículos importados, y costó mucho hacerse esos productos, ya sea por parte de nuestros proveedores locales como también como para importar algunas piezas. Entonces, bueno, fue muy complejo, autorización de SIGRAS, y bueno, fue desgastante, básicamente, no quisiéramos que vuelva a pasar, y obviamente ahora, con expectativas, pero con incertidumbre, porque las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, seguimos todavía con muchos problemas para importar, algunos proveedores nuestros también, la parte electrónica, neumática, todo eso es bastante complejo por ahí, de que te cumplan con los plazos de entrega, hablábamos anteriormente sobre el valor de la sede oxidable, que por ejemplo, nosotros acá lo estamos pagando entre 9 y 10, 12 dólares, dependiendo del corte, cuando en países vecinos como Brasil o Europa o Estados Unidos, se paga 4.50 a 6 dólares el kilo, entonces, pagamos el doble o más. Claro, hay una desproporción total, hablando con los proveedores, que de alguna manera se han puesto de acuerdo, es por tema, básicamente lo que te comentaba recién, por imposibilidad de importar, porque no sabían a qué dólar lo iban a terminar pagando. ¿Todo el acero es importado? Todo el acero es importado. ¿Y lo tienen muchas compañías o son pocas? Son importadores, los que lo tienen aquí, y después se importa o de Sudáfrica o de China o algo de Brasil, el Reino Unido, esos son los principales proveedores. Pero, en definitiva, es mucho más costoso importarlo para las empresas argentinas que para las empresas, no sé, brasileras, uruguayas. Sí, sí, básicamente por todos los problemas que hubo con las importaciones, o sea, que hubo muchos límites de importación, autorizaciones, primero tenía que presentar una, antes era una declaración jurada, después fueron la CINI, después la CIRA, fueron siempre autorizaciones que el gobierno te autorizaba a poder importar. Y a ellos se le sumaban, digamos, también muchas acomodos por parte de AMI, o bueno, todo lo que un poco las burocracias que lamentablemente hemos padecido. Pero bueno, más allá de eso, creemos que las cosas se van a ir arreglando poco a poco, tenemos esa esperanza, y siempre apostando, trabajando, siguiendo con nuestro trabajo. Vienen con años también, los últimos, de una consolidación absoluta de la firma, que ya está posicionada internacionalmente, pero incursionando en mercados exigentes como el norteamericano. Sí, bueno, esta empresa tiene ya, va a cumplir 46 años, últimamente también hemos incursionado, como decís vos, en mercados cada vez más exigentes, como el norteamericano, nosotros estamos vendiendo desde Canadá hasta Argentina, entonces, bueno, cada vez tenemos que exigirnos más, tenemos que, digamos, que hacer máquinas con más tecnología, porque estamos compitiendo con el mundo. O sea, un poco lo que hablábamos, también, o lo que se puede llegar a hablar de este gobierno, que pueda abrir las importaciones, bueno, nosotros hace mucho que ya trabajamos con el mundo, estamos compitiendo con cualquier país, hoy tenemos un mundo muy globalizado, competimos con, por ejemplo, nuevos países que antes no fabricaban máquinas, o no se los conocía, entonces, bueno, tenés que hacer buenos productos con muy buena tecnología y al menor costo posible, que es un poco el problema del costo, lo que hablábamos recién. Claro.